Escucho una voz detrás de la colina O es solo el deseo de no estar aquí Es quizás mi sangre que me dice Oye O es la juventud que se revela en mí Bajo un sol brillante la ciudad palpita Sé bien dónde estoy Pero mi mente viaja, vuela decidida Hacia una tierra extraña Haya un nuevo cielo y ve lo que hay allí Todo aquí es tan recto Tan planificado Vivo para ser lo que mi madre fue Salgo de mi casa Con zapatos nuevos Rumbo de la iglesia Todo siempre Igual Inquieta 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 Hey yeah Escucha una voz detrás de la colina No es solo el deseo de no estar allí O es quizás su sangre que le dice Huye Huye O es la juventud que se revela en mí No quiero seguir No quiero seguir la ruta de las niñas Hechas para ser la sombra de alguien más No me quiero ver al lado de uno Nadie Nadie Punita No rico Racista Inquieta Inquieta Yo quiero vivir La suerte de las aves Emigrar al sur Inquieto Y feroz Ve Como se muera La estrella del norte Enquieta Desde un mundo extraño muy lejos De aquí Escucha una voz Enquieta 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 Gracias por ver el video.